Ayer lunes pudimos ver una magnífica figura de la serie de precios de NH Hoteles. El valor se dejaba un importante gap alcista, lo que le permitió terminar el día con unas importantes subidas de más del 6%. El volumen negociado fue muy alto, lo que es una muestra de la fortaleza actual de las compras. Hoy martes el valor ha comenzado el día también con fuertes subidas, lo que nos hace pensar en un ataque inminente a los máximos del pasado año situados en los 5,26 euros. En estos niveles lo más normal es que veamos como mínimo una consolidación de niveles o si al final el valor se toma un respiro sería una buena oportunidad para plantearnos una toma de posiciones con menos riesgos. A medio plazo esperamos que pueda continuar con las subidas hasta el nivel de los 6 euros. Para proteger nuestra posición no estaría además situar un stop loss en los 4,62 euros.